Los principios de mi vida La enseñanza de mis días Son mi grandioso amuleto mental Ser de sangre natural Consejos de gente humilde Raíces de mi ama y mi apá Que se escuche mi corrido Quiero enfiestarme un ratito Y no es para hacerla de más Si es que voy para el rosario Rujo para el arbolito De la casa junto al mar Hay que usar bien el colmillo Para lo que venga a comprar Y esa es mi especialidad No toreyes los vitaches Que están fuertes los piquetes Se los puedo comprobar Si vamos a estar de fiesta La noche se pone buena Que suenen estas guitarras Para que alterne mi fiesta Y que no se diga más Cuando digo no lo dudo Es porque estoy muy seguro De lo que pueda pasar Nunca duro en la barranda Pues la música es mi vicio Y así siempre lo será Si vamos a hablar del tema No me gustan los problemas Soy bueno para razonar Gracias a Dios Si vamos a estar de fiesta Si vamos a estar de fiesta La noche se pone buena Que suenen estas guitarras Para que alterne mi fiesta Y que no se diga más